Y finalmente en Santander de Crichao, Carmen, tres personas resultaron gravemente heridas en medio de un ataque a disparos por parte de un hombre que posteriormente arrojó contra ellos una granada de fragmentación. La policía adelanta la búsqueda de los responsables. Estas personas fueron remitidas a un centro asistencial donde se encuentran estables de acuerdo al parte médico. Es de anotar que en esta zona del departamento delinquen varios grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de la FARC, Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez y la compañía Milton Hernández del ELN.